¡Suscríbete al canal! ¿De octubre del año 2021? ¡Listo! ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un ancianato lleno de ancianos, una playa, un bosque? Una playa. ¿Con quién vives tú? Con el novio, con el marido. Bueno, en Colombia dice marido, aquí le dicen novio hasta que no se casen. ¿Ves? Con mi pareja, y así no nos complicamos la vida. ¿Vivo con mi pareja? ¿Cómo se llama? Nicola. ¡Divari! ¿El famoso Nicola Divari? No. ¡Listo! ¿Cuánto llevas con Nicola? Como nueve años, pero pues apenas hace dos años estamos viviendo. Hace dos años. ¡Listo! ¿Qué esperas cambiar hoy? Bueno, yo hace, he ido ya varias veces, maldota. Solo que ahora me volvieron, tengo otra vez las ansias, me viene la ansia que cuando salgo voy a salir de mi casa. Me da esa cosa como que me va a venir dolor de estómago, voy a tener daño de estómago, voy a tener que ir al baño. Y me dan estas ansias, el miedo de estar en medio de tanta gente, y entonces es eso. Y pues, que a veces, no sé, tengo como mucho estrés, hace dos años estoy probando a tener otro hijo, pero no sé si es... ¿Otro hijo? No, un momento, un momento, un momento. Que usted piensa que es que no me doy cuenta lo que dice. ¿Cómo así que otro hijo si usted no me ha dicho que tiene hijos? Sí, tengo un hijo que ya lo llevé a donde sé, tiene 21 años, se llama Kevin. Tengo un hijo. Pero acuérdate que a mí se me olvidan las cosas, que me voy a cortar yo. ¿Cuánto hace que hablamos la última vez? Hace dos años, antes de que llegara el COVID. Imagínese, y el COVID nos hizo olvidar de las cosas. Kevin. Así mismo. 21 años. Ya usted le hizo terapia. Sí. ¿Y dónde está Kevin ahora? ¿En Medellín o Italia? En Cali. Él está en Cali. Listo. Estoy queriendo tener un hijo. Otro hijo, ahora sí. Ahora sí ya entiendo otro hijo. Ahora estoy queriendo... Y Nicola también lo quiere tener. Sí. Y no he podido. Sí. ¿Y ya fuiste al médico? Sí. Dicen que no tengo nada. Aparte los años. Listo. Pero es que tampoco... Todavía hay tiempo. ¿Y Nicola? ¿Cuál médico? Tiene... Sí, también normal. Entonces tenemos un Nicola normal y tenemos una Julián normal. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Están haciendo lo normal que hay que hacer en estos casos para tener el hijo? También. ¿Y lo están haciendo bien hecho o regularcito? Bueno, cuando se puede, porque él tiene un trabajo que viene 13 días al mes. Entonces mire cómo vamos entendiendo. Ya apenas son 13 días al mes. Y llega cansado del trabajo. Y de esos 13 días al mes, apenas hacen lo que tienen que hacer. ¿Cuántas veces? 10. Ah, bueno, lo hacen 10 veces. Listo. Entonces sí. 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 Vean, no me hagas reír que esto es algo muy serio. Siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quisiera llenar... O sea, mi vida de felicidad porque sé que de verdad las veces que he ido, que he hecho terapia con usted, siempre he mejorado muchísimo mi aspecto en cuanto... Llevo todo... Estoy siempre tranquila. La ansiedad que siempre me coge en el estómago, siempre me mejora mucho. Pero en estos dos años de COVID, de estar encerrada, de no ver gente, de igual tener que haber trabajado en el mundo donde vi morir tanta gente, como que me hizo volver esto un problema. Que no quiero estar con nadie, no quiero sentir a nadie y yo quisiera cambiar toda esta tristeza por felicidad. Entonces hay tristeza. Sí, a veces quisiera llorar y no puedo, no sé. A veces quisiera llorar. Vea, le voy a contar, si no se lo he contado, un ejemplo de la ansiedad relacionado con leones. ¿Nunca se lo he contado? No, no me acuerdo. Lo voy a hacer de una vez porque te va a permitir entender muchas cosas. Imagina que yo voy caminando por la selva solo y alcancé a ver ahí al frente, agazapado entre los árboles, un león. En ese momento mi organismo toma control de la situación. Se empieza a preparar para lo que voy a hacer, que puede ser empezar a correr o enfrentar al león. Para que yo esté bien listo para eso, decida lo que decida, observa todo lo que el organismo hace automático. Uno, acelera mi corazón, taquicardia, porque el cerebro necesita mucha sangre con oxígeno para poder pensar bien cómo resolver el peligro. Los pulmones, lógico, acelera, jadeo, porque necesito darle oxígeno a la sangre, que el corazón ya está bombeando con presión. Tres, se suspende la digestión estomacal. La digestión de lo que yo me haya comido puede esperar. Eso no es importante por el momento. Lo más importante es resolver la situación de peligro del león. Cuatro, se nubla mi vista. ¿Cómo así que se nubla? Sí, pierdo visión frontal, pero gano visión lateral. Ya veo también hacia los lados, por si hay otros leones agazapados, escondidos por allí, acompañando al que está al frente. Entonces ya miro más amplio. Como miro más amplio, mi visión frontal mermo un poquito. Entonces ya veo como raro. Siguiente, me flaquean las piernas. ¿Por qué? Los músculos se están preparando por si el cerebro da la orden de empezar a correr. Todo eso es completamente natural ante una situación de miedo, de riesgo, de peligro. Es la respuesta automática del organismo. Entonces vamos a encontrar ahora, si es que no lo hemos hecho, el origen de esa ansiedad que generalmente es un miedo, es un temor a algo. Es un temor a no quedar en embarazo, es un temor a que el niño no salga bien, es un temor a algo. Ese es el león que tenemos que encontrar ahora. Encontrando el león, ya se resuelve la situación y desaparece la ansiedad. Bueno. Bueno, siguiente, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues, a ver, tener más tolerancia, aunque de verdad que... Ah, qué interesante. Más tolerancia, o sea que es intolerante. No, he aprendido, he aprendido mucho con las otras sesiones que hemos hecho, he aprendido mucho a cambiar, a ser más tolerante, más... Solo que con el COVID esto volvió a peorar, porque esto ha causado que donde tú vas la gente te contesta mal. En el trabajo todo el mundo, tú le preguntas algo, te responden mal, o sea, todo el mundo está en la defensiva. Sí va. Oiga, está bien que usted sea antioqueña, los antioqueños somos exagerados para hablar, pero esa exageración no se la creyó ni usted. Es que todo el mundo, 327.512 millones de habitantes. Bueno, los que yo frecuento. O sea, 12 personas que usted frecuenta. 12. No, 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 donde yo trabajo, verdad que... ¿Cuántas personas es donde tú trabajas? 200. ¿Y está segura que las 200 personas le llevan a usted la contraria? ¿Está segura que las 200 personas le contestan mal? No, no la contraria, pero sí ¿Que le contestan mal? Ahorita en el periodo de esto, del COVID, sí Ah, el periodo, el periodo Es que usted sabe que cuando uno tiene el periodo se le daña el genio Eso lo sabe usted más que lo que es mujer No, no, no exagere Que a esas 200 personas no le contestan mal Si acaso le contestarán mal 50 Bueno, y más Sí, bueno, es una cosa que se volvió así como Tantos se han ido, tantos han renunciado Tantos se van para otros lados O sea, estamos en esa etapa que la sanidad se volvió Un cargo de trabajo O sea, como no hay personal, entonces ya trabajamos mucho más Y ya después estás cansado Y como estás cansado, contestas mal Ah, entonces ya si usted lo entiende y lo comprende y lo perdona Sí, eso sí A mí no hay que hacer nada Usted ya me acaba de explicar Que usted perdona eso porque usted lo entiende Sí, eso sí Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, diría que eso Nada más Y para eso me llamó No, no, yo quiero Yo quiero estar feliz, tranquila Tranquilidad quiero Listo, quiero tranquilidad Ya te dije, no, hace dos años no veo a Aurelio Ya necesito de Aurelio Hace dos años me atendiste ¿Aquí Medellín? Sí Estoy escribiendo Bueno, entonces vamos a comenzar Usted sabe que yo tomo café para comenzar Entonces, cierra los ojos Que vamos a iniciar Con ejercicio preparatorio que ya conoces Es un ejercicio de exploración psicoemocional Basado en pensamientos Sentimientos Recuerdos Y emociones Dime ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela ¿Cómo llama? Oliva ¿Quién más ha muerto? Mi abuelo ¿Cómo llama? José Y pues mis abuelos paternos Pero pues no son No tuve mucho contacto con estos Listo, con estos tengo Entonces ahora sí Vamos a iniciar ya el ejercicio que te dije Mientras yo cuento de uno hasta cinco Háblame de algún momento de tu vida Cualquiera Cualquiera Niña o grande ¿Triste o con miedo? ¿Triste o con miedo? Abuela No sé, ahora me da mucho miedo cuando voy a salir ¿Miedo voy a salir? ¿Cuando voy a salir? Cuando voy a salir de mi casa Me da siempre Tengo demasiado miedo Me encanta viajar Pero cuando voy a subirme al avión Me da miedo De estar en medio a tanta gente Me da miedo a veces Estar sola Y no despertarme Siempre tengo miedo Supongamos que estés sola Y no despiertes ¿Qué puede pasar si no despiertas? Nada, porque ya no estoy Exacto, nada Porque usted está dormida Y no se da cuenta Entonces esa parte No hay problema Que se quede dormida ¿Qué puede ocurrir si sales? Pues si salgo A veces pienso que Me va a doler el estómago Y voy a tener que ir al baño Y no voy a ver dónde ir O Estas cosas Si hay mucha gente Voy a tener que ir al baño Me va a estar ocupado Muy bien Yo voy a contarte unas cinco Íbamos algún momento Cuando eras niña Y en la escuela Te poposeaste O tuviste que ir al baño Y no te dieron permiso O Cualquier otra cosa Relacionada con eso Yo voy a contar Uno Háblame de ese momento Dos Niña Tres Cuatro Cuatro Si era de día O de noche Si estabas pequeña Veo solo Una 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 niña Con una falda roja Y una cola Una cosa blanca Pero no veo Nada más Muy bien Ahora que ya estás viendo La niña Con la faldita roja Observa más o menos Cuántos años tiene Si estaba en kinder La niña está en kinder Acompaña a la niña A ver qué hace Y observa cómo se siente Asustada Está asustada Está ahí parada Está parada Observa si se poposeó En los calzoncitos No, no Veo ¿Cómo se llama la profe? Veo la niña sola Como en un rincón La niña está en un rincón En la escuela Observa si la castigaron Y la pusieron en el rincón Me da la sensación De que la niña Está castigada No veo a nadie más Exacto Me da la sensación De que los niños Salieron a descanso A recreo Y a la niña No la dejaron salir Se queda ahí castigada Si está en el patio Porque Es como si estuviera Cerca de donde están los Donde sale esa recreo Pero está sola Pero está sola Que interesante Hay un Como si dijera Una pared Y más allá hay otra pared Y hay como No está la puerta Está el arco de la puerta No está la puerta No está la puerta Ajá Como si La niña está de lado De esta puerta Muy bien Acércate un poco a la niña A ver qué es lo que pasa con ella Observa si tiene pena Entrar a ese baño Porque parece un baño Sin puerta Observa si hay Cerco no quiere Eso Observa si hay algún niño O niña mirándola Si veo como Pero no veo bien Como otro niño Hay otro niño Está diagonal a la puerta A la otra pared Porque son dos paredes Como Una así Y la otra más Así La niña está aquí Y el niño Se ve a este lado Ajá Observa si a ese niño Le gusta a la niña No Ella está Es como Asustada Como triste Ajá Pues necesitamos Ayudar a la niña Procura distraer Al niño Para que se vaya De ahí O no mire la niña Distráelo Dile que vaya a jugar Que lo están llamando Que el niño salió corriendo Hacia la cancha Listo Ya salió corriendo Entonces ahora Que ya la niña quedó sola Esperemos a ver Si entra al baño Si quiere entrar La puerta Está como oscuro Ok Ya eso Está dentro En el baño Listo Ya está Por lo menos Adentro Esperemos a ver Que sucede Observa si la taza Del baño Está limpia Si Está limpia Entonces Ayúdale a la niña A sentarse Pero primero Bájale los pantaloncitos Ok Ya está sentada Listo Ahora dile que puje Ok Dice que no siente nada Esperemos a que El intestino Se mueva un poquito Mientras tanto Mira por ahí cerca A ver si hay papel higiénico O algún pedazo De papel periódico Cualquier cosa Para que la niña Se limpie O si no Le arrancas una hoja A un cuaderno Si hay papel Listo Entonces esperemos A que la niña Siga pujando Porque hay que esperar A que ese bollito Baje Porque él es como Un gusano Él se va moviendo Lentamente En ese intestino Grueso Como se arrastran Los gusanos Hay que darle Tiempo al tiempo Hay que darle Tiempo a que salga Ese gusanito Mientras sale Ese bollito Ayuda a la niña Que orine Que orine Ok Estoy orinando Listo Ya por lo menos La niña ahí Libera presión Quiso ver Quiso ver Como si hubieran Amigos O lombrices Mira con la manito Ayúdala a sacar Esa lombriz Apenas se asome Por el ano Jálala Con suavidad No la jale muy fuerte Ayúdala a salir A veces A veces es una sola Lombriz Y por eso se llama Solitaria Porque solo es una Y está solitaria Ok ya Estaba alarga O chiquita Chiquita Ah bueno Ah salió Más de una Si No entonces Esperemos a ver Si hay más Que la niña Se quede ahí Sentadita Más rato Eso es normal En los niños Todos los niños Hemos tenido Lombrices Ah pero es porque La niña No sabía Que tenía Lombrices Y es primera vez Y la niña Se asustó Pero eso es normal Para eso está Lombrifugol El amigo Del niño Y la niña Con lombrigol Bueno dígale A la niña Que eso es normal Para eso están Los vermífugos Eso es normal Eso es normal Para eso inventaron El vermifugol El que le mete gol A las lombrices Ahora la niña Se quiere levantar Entonces Ayúdala a levantar Y límpiala Y todavía faltan Unos minuticos De descanso De recreo Entonces Sube los pantaloncitos Ayúdala A ajustar la falda Y que se vaya a jugar Pero Que se lave Las manitos Allá al salir De las manos Sí Listo Ahora sí Se lavo las manos Deja que la niña Se vaya a jugar Los pocos minutos Que faltan de recreo Ahora veo La cancha Que antes veía atrás Y hasta La niña Se ve más Sonriente Claro Déjala que corra Por esa cancha Para eso está La niñeta Hasta la juventud Si ahora se ve Contenta Claro Se ve sonriente Claro, claro Entonces colócale Esa sonrisa Y ese contento Permanente A la niña Que esa niña A partir de hoy Se le conozca Como la bella Sonriente Hace muchos años Se hizo muy famosa Una niña Que dormía mucho Y se llamó La bella Durmiente Pues que a esta niña A Julietica García La conozcan Como La bella Sonriente Bueno Ya están tocando Para entrar a clase Vete ya para clase Vete con toda esa alegría Que estás sintiendo Hasta saltando Como haciendo caballitos Ah, eso sí es bonito Entonces mientras la niña Salta haciendo caballitos Vamos a otro momento Que tenga relación Con necesidad fisiológica Usted me entiende Popó Baño Hace Ahora me veo En un avión Que esto sí me pasó Empecé a sentirme mal En el avión Y me veo ahí acostada En las tres sillas del avión No podía ir al baño No podías caminar Si le hubieras dicho A unos pasaderos Te llevan cargada No, estaba decolando El avión Ah, pero es que Eso de la decolación El decolar Se demora Cuatro minutos Espérese Ahí cuatro minutos Aguántese Que el avión De cola Volando No aguántese Sí, pero tengo Mucho frío Ay, pero De frío nadie Ni los esquimales Se mueren de frío No aguántese Ese frío Hay cuatro minutos Ya no son cuatro Son tres Porque ya pasó uno Ya el avión Está estabilizando Sí, pero tengo miedo De De que me pasen Los pantalones Ay Y para eso No están Los blue jeans También Y en el baño De ustedes Las mujeres No tienen allá Ustedes saben que sí No, no Listo, ya Ya te puedes Ponerte pianda Para el baño Yo espero aquí Ok Aproveche que le va a tocar De primera Y además Hay dos baños En el lado Donde usted está Y hay otros dos Más atrás Sí, ya entré el baño Eso Entonces yo espero Aquí afuera Tomando café Mientras usted Hace popó volando Porque lo va a hacer Volando Y usted sabe que es cierto Sí, ya me Me siento mejor Pero Es como Me queda esa Esa ansia Ansia es desear Ansia viene de ansío Yo deseo Yo quiero Y qué es lo que usted ansía Qué es lo que usted quiere hacer Más popó No, no quiero Bueno, entonces no diga Que tiene ansia Porque usted misma Está diciendo Que no quiere Y ansia Es desear Ansío No, no Haga el popó normal Mientras yo espero aquí No tiene afán Eso evacúe bien Que esté seguro Ya voy a salir Entonces ahora sí Limpiece Y esa toalla O ese papel Tírelo por esa abertura Que hay Usted hunda una cosita Que tiene como un resorte Una tapa Ábrala Y ahora sí Lanche eso allá No lo tire Al Al baño Ok Ahora sí laves Que ahí está Esa llave Ya voy a salir No, no salga Sin haberse puesto Otra vez la ropa No, pero venga Primero la ropa Y después sale Mene, qué susto Para todos esos pasajeros Que usted salga así No, ya me vestí Ah, no, eso sí Ya puede salir tranquila Váyase Porque usted es una afortunada ¿Cómo es que le tocan Tres asientos juntos? Eso raras veces Ocurre en un vuelo internacional Sí No váyase Ya para sus asientos Y duerma un rato Hasta que la azafata O Alguien de la tripulación Le diga Señorita Porque ellos no saben Si usted es seño Señorita ¿Qué va a tomar? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? La van a atender Como toda una reina En el vuelo Sí Sí Entonces déjese atender Usted se lo merece ¿Ya la están atendiendo? Sí Eso es Disfrute Las atenciones De la tripulación Siéntase Como toda una reina Sí Entonces ahora Mientras te atienden Allí en el aire Como toda una reina Vamos a otro momento Que haya tenido relación Con necesidad fisiológica Veo De niña Que estoy corriendo Porque me Veo a la niña Le sale una lombriz Por el calzón No sigas corriendo Párate por ahí En algún sitio Si hay más niños Aléjate un poquito De los niños Y con amor Con cariño Porque esa lombrizita Es un ser vivo también Jálala Jálala Sácala Y la pones por ahí En la hierbita Para que ella se vaya Y esperemos un momentico A ver si asoma Otra lombriz Como un Una cosa de cemento No, en cemento No la pongas Que se muere Busca alguna hierba Alguna planta Por ahí cerca Sí Ya la saqué Listo, le salvaste la vida Otra niña A lo mejor Le hubiera tirado A la calle Ese pavimento Bien caliente Pobrecita Observa si hay más No Ya no hay más Entonces dile adiós A la lombrizita Y te vas a seguir jugando Ok Ya salió corriendo Eso Entonces mientras juegas Vamos a otro momento Que haya tenido relación Con necesidad fisiológica Ya no hay más Ya no hay más Entonces retira el temor Que tenías A sentir Una lombriz Allá Tratando de salir Ese temor Ya no lo necesitas O lo quieres guardar Para hacer un llavero De recuerdo No, no lo quiero No, no lo quiero Que cuente Llavero de lombrices No Retira ese temor Y ahora Y ahora donde estaba Ese temor Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Puedes poner una playa Brisa Me encanta Me encanta estar en el mar Ah, una belleza Entonces Báñate ahí en el mar Siente las olas Como subes y bajas Con las olas Siente el sol La brisa Y ahora con eso Tan lindo Que estás sintiendo allí Vamos otra vez A la escuela Cuando era niña Yo quiero darme cuenta Ya que sucede Con las Famosas lombricitas Quiero darme cuenta A cuantas le salvaste la vida Ahora me veo Más Más grande Ahora el uniforme Es verde Y Puso blanca Pero La niña Está más grande ¿Y cómo te sientes? Bien Entonces disfruta Ese colegio Que tanto te gustó Gózalo Segura de mí Exacto Siente esa seguridad Por todos los poros Que salga hasta por las orejas Y ahora sí Con la seguridad Que ya está sintiendo Vámonos a ese momento Idílico Romántico Erótico Sensual Con Nicolás Imagínalo Bien sexy Bien romántica Bien romántica Bien segura Si Y mientras lo disfrutas Yo voy a tomar café porque yo no me puedo quedar mirando eso que es tan íntimo, tan personal no, disfrútenlo, gócelo bien sexy, bien erótica bien romántica ponga a trabajar esa imaginación que usted tiene disfrute todas las posiciones disfrute al máximo ese momento tan personal y usted me avisa cuando termine yo aquí estoy tomando café mientras tanto afuera pero eso sí, bien sexy bien erótica, bien sensual ponga a funcionar toda esa imaginación que usted tiene muéstrele a Nicola lo que es una antioqueña que asusta no, no, tampoco me lo asuste no, vaya despacio despacio, no lance toda su artillería en el primer impulso vaya calentándolo despacio, despacio si usted sabe que él ni cola ni deja colar pero usted es antioqueña y usted le va a romper si me siento no, no se dice hice lo que quería esa es entonces yo espero aquí disfrute ese momento bien romántica bien sexy bien erótica sienta todas las partes sensibles de su cuerpo siente esas corrientes de energía que recorren desde el kundalini hasta la cabeza muéstrala a Nicola cómo se hace ayúdale con tus movimientos siente esa pasión como un volcán que quiera hacer erupción siente los músculos de tu cuerpo cómo se contrae cómo esas corrientes de energía van por la columna vertebral se expanden por todos los músculos eso siente lo, gózalo me siento placer cuando ese volcán haga erupción en un orgasmo de pasión me dices para entrar siente como tu cuerpo se sacude en ese momento se agita a mil exacto eso ayuda a que los espermatozoides lleguen hasta donde tienen que llegar ok ahora también se vino eso cuando ya se hayan venido me avisas ya listo ahora sí descansa siente esa paz siente esa tranquilidad porque en este momento acabas de mover muchísima energía entonces descansa reposa entonces ahora mientras descansa y reposas vamos a retirar cualquier tristeza que haya quedado por ahí guardada en tu ser interno busca profunda a ver si encuentras algo no no me siento relajada no me siento sola como a veces hay días que me siento muy sola me sentía porque ya estamos hablando desde pasado me sentía porque ahorita estoy listo relajada muy bien ahora busca profunda a ver si encuentras algún momento de intolerancia ¿en qué sentido de intolerancia? en cualquier sentido el sentido más amplio de la palabra porque hoy quieres ser la persona más tolerante de toda Italia tolero las impuntualidades a veces no tolero que las cosas no salgan tal y cual como tú querías como yo quería eso no lo logró ni Dios Dios quería ser una creación perfecta y usted sabe que es cierto eso hasta que la primera creación le quedó mal hecha y tuvo que mandar el diluvio y su Adán y su compañera no aparecía por ninguna parte a Dios y se le olvidó hacer la compañera y la tuvo que improvisar con algo que en el organismo termine en hueva hueva Eva y a los niños en clase de religión les dijeron que la improvisó con una costilla pero es que a los niños no le podían decir con qué la improvisó pero se llama Eva en honor a lo que dio origen a su presencia y era Dios imagínate todos los errores que Dios ha cometido entonces va a haber una colombo-italiana perfecta no que se vaya en esa nube eso no existe yo sé que no existe pero aunque en el trabajo es así a veces según mis métodos rinde más la nube ponga a correr a esos viejitos usted sabe que muchos están rengo no los viejitos los compañeros de trabajo igual los compañeros de trabajo están en la edad media ya no están ni niños ni tienen ni edad ni están viejos o sea que están en la edad media y usted sabe que la gente en la edad media se comportaba a veces muy raro usted lo sabe si yo entonces los perdonamos por estar en la edad media no están ni niños ni están viejos entonces los perdonamos entonces perdona a tus compañeros de trabajo por estar en la edad media y a veces a Nicolás también me hace perder la paciencia ah pero eso se compensa después cuando estamos en ese momento erótico sensual usted ya me entiende si ahí ya no hay afán que afán va a haber ahí usted no empieza a decir hágale pues hágale pues rapidito hágale pues no no entonces lo perdonamos sí perdónalo también ¿a quién más vas a perdonar hoy? a mí misma y es que ¿qué le ha hecho mi misma a usted que la va a perdonar? que a veces no no me doy no me doy las me siento segura y no me siento segura quisiera siempre estar segura no eso es imposible imposible a ningún ser humano a ninguno le dan seguridad de que llega a tiempo al avión de que no lo deje el tren de que no se enferma de que no le da el COVID de que no pierde el empleo de que no tiene hijo de que a ningún ser humano le dan seguridad de nada a ninguno ni siquiera al Papa no, no, bájese de la nube que usted es un ser humano y los seres humanos tienen muy inseguridades ok más bien acéptelas que eso es algo normal en nosotros porque usted forma parte de nosotros los seres humanos ok aprenderé a aceptar que es humana es que usted todavía no es Santa Yulies 28 porque hay como 27 Yulies esperando la santificación entonces acepta que eres humana y no nos dan seguridad ok entonces acepta ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? cambiar las las tristezas ¿pero cuáles tristezas? usted me dijo hace un momento que ya no tenía tristezas sí, pero a veces siento, quisiera llorar ay, qué problema hay para que no soy capaz no, no, no en un momento que a mí mi abuelo me decía lagrimales que no se usan lagrimales que se atrofian y después hay que ir donde el médico para que le destape los lagrimales tanto que Rafael un cantante español le dedica una canción a las lloronas y la canción se llama Llorona tanto que lloran los guaduales lloran los cocodrilos llora el sauce llorón y usted no quiere llorar si todos los bebés lloran cuando uno se va para el otro mundo muchos familiares lloran pero yo lloro tanto si me emborracho ah, si se emborracha que pillada le pegué o sea que usted toma licor hace sí, tomo un vasito de vino así, pero hacía tres años no tomaba hasta emborracharme ah, bueno, entonces le perdono porque hacía tres años pero el llorar es algo natural ahí no va a cambiar nada no sé por qué a veces quisiera sí, desahogarme sí porque no se desahoga mientras yo tomo café usted desahóguese ya no saque ese taco de una vez qué problema tiene si es algo natural todos los seres humanos lo tenemos yo sé piense en algo así como que le haga llorar si no encuentra entonces piense en una cebolla que está pelando pero busque alguna disculpa para llorar y sacar ese taco no sé es que al lado tengo una imagen de como si hubiera un señor va y parado al lado de un tanque con unas baldosas blancas listo vamos a mirar qué fue lo que pasó observa si fue en la vida actual o una vida anterior no parece muy viejo una cosa es que el señor esté viejo y otra cosa es que la época sea vieja no la época está vieja ah listo entonces no es en la vida actual entonces vamos hasta allá y observa qué fue lo que sucedió hay un señor parado junto a un tanque sí tú sientes que eres ese señor siento como miedo y tengo miedo el señor tiene como un hacha un palo en la mano él tiene como un hacha un palo y se ven unas escaleras todo hecho en cemento pero hay escaleras en cemento el tanque está vacío el señor está parado ahí al lado del tanque no entiendo ay el señor está como matando algo adentro del tanque como si fuera una persona o un bebé está matando algo observa si es un animal o una persona se ve como si fuera un bebé porque se ve como es un bebé mira qué interesante lo que estamos descubriendo o sea que el bebé no se puede defender el bebé no puede escapar no porque lo mató listo ahora quiero que sientas si tú eras el bebé o eras el señor ese con quién te identificas con el bebé yo eré el bebé perdonas a ese ignorante que te mató y no te dio oportunidad de vivir si entonces perdónalo que eso ya pasó en una vida anterior perdónalo y llena todo ese momento de luz porque tú eres espíritu y ahora te voy a hacer una pregunta en la vida actual de Juliet en algún momento ella abortó si se está repitiendo la escena del bebé solo que aquí ya el tanque es distinto ahora es si Juliet pregúntale al bebé si iba a ser niño o niña era niño pregúntale cómo se hubiera querido llamar esto me acuerdo de la regresión pasada que lo había visto Sebastián listo pregúntale a Sebastián que si te perdonó sí listo ya Sebastián te perdonó observa si hay algún otro aborto en mi vida presente o no pero mira qué bonito cómo ya cerramos ese ciclo de tu vida pasada en la que te mataron siendo un niño en un tanque y ahora cuando tú hiciste algo parecido pero ya te perdonó Sebastián ahora sí observa si encuentras algo más para cambiar o retirar hoy ahora veo mi abuelo en su mecedora salúdalo abuelo aprovecha este momento para hacerte dos preguntas que acostumbro tu nieta Juliet es fea o es linda se ríe ya me contestaste y es inteligente o es tonta está pensando abuela tu opinión cómo te parece tu nieta inteligente o tonta mi abuela me abraza me abraza abuela y tu nieta es bonita o es fea listo ya me contestaste abuela tu nieta tomó la decisión de empezar vida nueva hoy qué consejo le das veo mi abuela y mi abuelo que sonríen felices están felices entonces contágiate de esa felicidad de los abuelos siéntela ahora que estás feliz hay algo más que quieras cambiar o retirar no veo no veo o alho doce no veo cómo te sientes me siento segura feliz estoy en la mitad de ellos dos que están abrazados listo bueno abuelos llegó el momento de despertar a Juliet ¿quién de ustedes dos se encarga de despertarla bien feliz bien contenta bien alegre bien segura bien optimista la abuela la abuela buena abuela elegida encárgate tú de despertar ya a tu nieta linda en este momento entró en la llamada telefónica y por eso se puso la imagen temporalmente oscura esperemos aquí listo ok ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? sí ahora cuando empezamos tenía el estómago que hacía así cram cram como si como si mi estómago viviera un combate una guerra todos los días o sea que ya encontramos el león y ya desapareció ahora me siento mejor bueno entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices contentas que se sienten bien ¿permites compartir la experiencia con otras personas felices? sí cubriendo la cara sí bueno la cubrimos entonces ya usted sabe cómo ver la película o le explico no no sé cómo porque las otras veces he hecho personalmente la primera vez entonces voy a suspender y te explico pero no se vaya todavía suspendo la grabación pero no sé luego ah qué e ¡Gracias!